Nathalie En la distancia tu recuerdo viví en mí, yo que fui tu amor del alma y a tu vida Tanto hoy, que será de ti, no decidas que ya a mi amanecer ya no es vuelto más Quien te cuidará, vivirá por ti, quien te esperará, Nathalie Nathalie, ayer mi calma, hoy cansado de vivir De vivir sin la esperanza, que tú vuelvas junto a mí ¿Qué será de ti? ¿Dónde estás que ya? El amanecer, no hay en tu cantar, que será de ti? No te importa ya, que yo suprasí, Nathalie 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 Natalí, Natalí